Hola, soy José Manuel de Córdoba. ¿Por qué Alga Green es el extracto de algas más diferencial del mercado? Gracias y un saludo. Alga Green es un extracto puro del alga Ascofilum nodosum, alga que contiene unos principios bioactivos con propiedades antiestresantes. Recolectamos esta alga en el mar de Irlanda, a mano, respetando la base del alga para que pueda regenerarse de manera sostenible. Luego realizamos un exclusivo proceso de extracción en frío, capaz de conservar todos los elementos nutritivos, vitaminas y antioxidantes presentes de manera natural, consiguiendo zumo natural de algas, al cual hemos denominado Alga Green. Alga Green tiene un fuerte efecto bioestimulante en nuestros cultivos, produciendo un aumento del crecimiento vegetativo, una mayor floración y cuajado y un fuerte aumento de la resistencia de los cultivos frente a todo tipo de estrés abiótico. Tú decides Ascenza, porque eres imparable. Ascenza, porque eres imparable. Ascenza, porque eres imparable. Ascenza, porque eres imparable. Gracias por ver el video.